Hoy tu Espíritu, Señor, nos congrega en la unidad, nos da fuerzas para andar, renovados en tu amor. Nos da fuerzas para andar, renovados en tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos celebrando el Pentecostés, 50 días después de la resurrección, final de la Pascua, el día inaugural de la Iglesia de Cristo. Vamos a poner sobre el altar del Señor las intenciones que cada uno tiene ahora en su corazón para agradecer o para pedir a Dios por todos los benefactores de esta obra apostólica, vivos y difuntos, todas las intenciones que nos hacen llegar de distintas maneras. Reconociendo que no somos dignos de celebrar los sagrados misterios, le pedimos perdón al Señor y suplicamos su misericordia para que Él nos haga dignos de esto. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a Tu Iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo, e infunde en el corazón de Tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Padre, gracias por sí. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, Medos y Elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Asirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. ¿Qué variadas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre, alegre sea el Señor por sus obras. Que mi canto les sea agradable, y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia Hermanos, yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso, ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne. Fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y, poniéndose en medio de ellos, les dijo, La paz con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta celebración, el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, en aquel día particular, sobre la totalidad de los discípulos de Cristo, terminamos el tiempo pascual. Ya el lunes habrá un poquito todavía de esto, con la fiesta de María Madre de la Iglesia, enseguida volvemos al color verde en la liturgia y al tiempo ordinario. Y de alguna manera podemos parangonarlo, no sólo por lo que es el año litúrgico en sí, sino por lo que es nuestra vida. Hemos tenido 40 días de preparación a la pasión del Señor y luego hemos tenido 50 días que culminan hoy para llenarnos de la alegría de la Pascua, del Cristo resucitado, para que tengamos la fuerza del Espíritu Santo prometido, para realizar nuestra misión de cristianos en este mundo, en este mundo en el que nos toca vivir, porque ha sido el designio de Dios que así sea, que a nosotros nos toque evangelizar el mundo hoy, en este tiempo, que podrá parecernos muy difícil, incluso más difícil que otras épocas, sobre todo los que tenemos más años, podríamos pensar antes era más fácil, o no era tan complicado. Lo pueden haber pensado todos los hombres de todos los tiempos. Ciertamente que, si ahora nos parece que hay dificultades para anunciar el Evangelio, pongamos a pensar que pasaría por la cabeza de aquellos que eran llevados al circo romano para ser devorados por las fieras por el solo hecho de ser cristianos. En fin, siempre es difícil, siempre es complicado, y por eso el círculo se cierra en este tiempo del Pentecostés, que de alguna manera comienza ya con la resurrección. Y por eso la liturgia de la Palabra nos lleva de vuelta al primer día de la semana, aquel día de la resurrección. Ya entonces el Señor da a sus apóstoles, a ellos en particular, algo que ellos debían transmitir por el sacramento del orden sagrado a todas las generaciones para que siempre hubiera quien pudiera administrar la misericordia de Dios. A ellos los llama y sobre ellos sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes les perdonen y serán retenidos a los que ustedes les retengan. El poder de abrir y cerrar las puertas de la gracia de Dios, ese poder ha sido confiado a la Iglesia, a ministros humanos, falibles, llenos de pecados, seguro que sí. Ese fue el querer de Dios, ese fue el querer de Dios. Para que hubiera lo que hoy se usa mucho ese término, empatía, de aquel que tiene que administrar la misericordia con aquel que viene a buscarla de parte de Dios. El sacerdote cuando escucha los pecados de otro, pues no puede no pensar en los suyos, no puede no pensar en sus propias miserias. Y viendo cómo el Señor puede hacer maravillas en él, habiendo sido y siendo muchas veces un pecador, cómo también lo hará en aquel que viene a buscar la misericordia en su ministerio. Ya digo, ya en ese momento inicial de la Pascua, el Señor ya les dio esa parte del Espíritu Santo destinada al ministerio en la Iglesia, al ministerio de la gracia, a la administración de la gracia. Pero finalmente se produce esto que nos relata la primera lectura, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, y que relata el momento en que todos, ya no solo los apóstoles, sino todos los discípulos de Cristo, reciben esa fuerza de lo alto. El Padre que nos ha amado envió a su Hijo para que se sacrificara por nosotros y pudiera entonces hacernos capaces de compartir su gloria. Y cuando este misterio de la redención está completo por la muerte y resurrección de Cristo, viene la tercera persona de la Santísima Trinidad en plenitud. Jesús les dijo a sus discípulos, yo me voy y les conviene que me vaya, porque si no me voy no les enviaré el Espíritu Santo y sin Él no somos capaces de nada, no podemos hacer nada. El motor de la Iglesia es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, es el amor de Dios. Ciertamente que el Padre es amor, que el Hijo es amor y el Espíritu es amor, pero de una manera especial, en la tercera persona de la Santísima Trinidad, se ve eso de una manera particular, así como en la figura del Padre, el Creador, en la del Hijo, el Redentor, en la del Espíritu Santo, el amor de Dios. Ese amor que tiene que ser el motor de todas nuestras obras, no puede ser un amor de caramelo, no puede ser un amor prometido y no cumplido, tiene que ser un amor que produzca los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que dejar actuar en nosotros al Espíritu Santo, para que se refleje en nuestra vida esa presencia. La Iglesia, nos enseña el magisterio de la misma Iglesia, nace de la misma Trinidad. El pecado nos separa de Dios, nos hace enemigos de Dios. La redención de Cristo nos vuelve a la amistad, y vuelve otra vez entonces, todo hombre que crea y acepte la ley de Dios, no la desobedezca por el pecado, sino que la obedezca en la gracia, vuelve al seno de la Trinidad. Esta es la plenitud de ese misterio de salvación. Esto no es potestad de algunos en particular, sino de todo el cuerpo místico de la Iglesia. Todos debemos dejarnos renovar por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos si estamos, pues, en ese espíritu? Si nos mueve ese espíritu, si el motor de nuestra vida es realmente el Espíritu Santo, y no otros espíritus que andan siempre acechándonos, están a nuestro alrededor. San Pedro lo va a decir con unas palabras muy claras, ronda buscando a quién devorar. Ese es el espíritu del mal. Nosotros debemos hacerle frente en la fe. Así nos enseña el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo, en la Carta a los Cristianos de Galacia, hace una lista de los frutos. ¿Cuáles son los frutos de la carne, los frutos del pecado, y cuáles los del Espíritu Santo? A ver si nos reconocemos en estos frutos. ¿Cómo es? ¿De qué calidad son mis frutos? Lo que yo termino dando a los demás, lo que va saliendo de mí para el resto de los otros. Bueno, los de la carne son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismos, disensiones, envidias, ebriedades, ebrogías, y todos los excesos de esa naturaleza. Muchas veces nuestras obras están en esta lista, en alguno de estos elementos, y tenemos que darnos cuenta que si descubrimos que tenemos estas obras, aunque sea muy poquito de esto, pero que sea de esta lista, nos estamos siendo movidos por el Espíritu Santo. En cambio hace el apóstol la lista de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, alegría, paz, magnanimidad, alma grande, no pequeñita, alma grande, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, temperancia. Estas virtudes son el fruto del Espíritu en nosotros. No pensemos que son el logro de una serie de repeticiones hechas por nosotros al decir oraciones. No, es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Nuestra libertad debe abrirle la puerta al Espíritu Santo para que realice esta obra en nosotros y se manifieste en nuestras obras. Va a ser así si realmente nos ponemos en sus manos, si realmente elegimos este listado para que sea el listado de nuestras obras, para que cuando hablen de nosotros otros digan este es todo esto. Ha sido capaz de poner amor donde otros ponen odio, de poner alegría donde otros están tristes o llorosos, de poner paz donde hay guerra, de poner magnanimidad, espíritu grande, cuando los demás prefieren la pusilanimidad, los chiquititos, esconderse, no meterse. La afabilidad, el tratar bien a los otros como nos cuesta tantas veces, como nos cuesta tantas veces. Y es simplemente tratar a los demás como queremos ser tratados nosotros. La bondad, la bondad ante todo, porque si no somos hacedores del bien, somos hacedores del mal. Confianza, ¿en quién? En Dios. Y no podemos poner nuestra confianza en nadie más, porque todos los demás pueden fallar, pero Dios no falla. Puede estar la confianza en Dios, también podemos empezar a confiar entre nosotros. Mansedumbre. Mansedumbre no es ser pusilánime, ser pequeño, ser esclavo, ser borrego, no. No, mansedumbre es enfrentar las dificultades con espíritu tranquilo, con espíritu lleno de paz. Pasar por arriba de los problemas, porque vamos, estamos llamados a cosas superiores. Y temperancia, medirle, ponerle medida justa a todos nuestros deseos y a todos nuestros actos. Temperancia. No pasarnos de la lista. A veces alguien llega al confesional y dice, Padre, he cometido pecado de gula. A ver, ¿qué hiciste? ¿Caíste desparramado en el piso, borracho o lleno de comida? No, 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 fue para tanto, Padre, pero me pasé un poco en el alcohol, me pasé un poco... Bueno, eso no es gula, pero sí es intemperancia. Te pasaste un poquito de la línea. No llegaste capaz a lo grave, pero ya no estás en el equilibrio justo y apropiado, prudente y fructífero, que tiene que tener el que se deja mover por el Espíritu Santo. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él, termina diciendo el apóstol Pablo. Hagámosle caso. Vivamos animados por el Espíritu. Conocemos la lista. Miren, está en la Carta de San Pablo a los Cristianos de Galacia, capítulo 5, a partir del versículo 16. Lo podemos buscar en casa, leerlo y releerlo, y ubicar nuestras obras, a ver en qué lista estamos. A veces estamos en la buena lista, pero alguna cosa se nos ha quedado en la otra. Bueno, eso es lo que tenemos que corregir. Y en este día en que recordamos esa fuerza del Espíritu Santo que hizo esa tremenda transformación de aquellos hombres y mujeres que habían sido temerosos en la pasión y que luego fueron bravos en el anuncio de la buena noticia, ese Espíritu sea también el nuestro y nos lleve a convertir este mundo que el Señor nos ha entregado para hacer en él la obra que nos ha encargado. Renovemos la confesión de nuestra fe católica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilar. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, dejémonos conducir por el Espíritu de Dios y pidamos con confianza por nuestras necesidades. A cada intención respondemos, Escúchanos, Señor. Por el Santo Padre Francisco, Vicario de Cristo en la Tierra, para que Dios le conceda fortaleza, prudencia y caridad en el servicio a la Iglesia Universal. Oremos, Escúchanos, Señor. Por todos los pastores de la Iglesia, obispos, presbíteros y diáconos, para que sean ejemplo de adhesión incondicional a la sede de Pedro y su ministerio sea un servicio desinteresado a nuestra Santa Madre, la Iglesia. Oremos, Escúchanos, Señor. Por quienes se unen a la cruz de Jesús, por medio del sufrimiento, para que el Espíritu de Dios, que mantuvo de pie junto a la cruz a María Santísima, colme sus corazones y los fortalezca. Oremos, Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que renovados por el Espíritu, nos abramos a la obra nueva que Él quiera realizar en nosotros mismos, y así podamos ser espejos vivientes de Cristo. Oremos, Escúchanos, Señor. Renovados por tu Espíritu, te presentamos esta oración de hijos. Recibela y escúchanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Convocados al pie del monte santo, nos unimos, Señor, en tu presencia, como forman un solo pan maduro, las espigas dispersas por el valle. Amén. Aleluya. Aleluya. El Señor ha reunido a sus hijos. Aportamos, Señor, carte blenda, nuestras mentes, afectos y quereres. Tuyos son desde ahora y para siempre. En tus manos ponemos nuestras vidas Te pedimos Señor por Jesucristo Nos concedas que en esta santa misa Sea el umbral del convite de tu reino El convite que dura para siempre Aleluya, aleluya El Señor ha reunido a sus hijos Oremos hermanos para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor y Dios nuestro Concédenos según la promesa de tu Hijo que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Para llevar a su plenitud el misterio pascual Enviaste hoy el Espíritu Santo Sobre aquellos que habías adoptado como hijos Haciendo los partícipes de la vida de tu Hijo único El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia Dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero Y unió a las diversas lenguas En la confesión de una sola fe Por eso, con esta efusión del gozo pascual El mundo entero desborda de alegría Y también los coros celestiales Cantan un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Dios y Señor nuestro Canta tu grandeza La hermosa creación Junto con sus voces Suba nuestro canto Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana Nuestro Dios Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias a este bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella a la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Tu Esposo San José Los apóstoles, los mártires y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Carlos María Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia En el día en que la efusión de tu Espíritu Ha hecho de ella sacramento de unidad Para todos los pueblos Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él a ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Oremos con la oración del Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Nos damos el saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora No puedo recibirte sacramentado Te pido que vengas al menos Espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno toda a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de mis pecados Y los del mundo entero Y por todas las necesidades De nuestra Santa Iglesia Católica Amén Envíanos Padre Tu Espíritu Santo Que nos prometiera Tu Hijo el Señor Que venga a tu iglesia Con sus siete dones Y nos dé el coraje Y nos dé el coraje De vivir tu amor Envíanos Padre Tu Espíritu Santo Que nos prometiera Tu Hijo el Señor Oré Señor Dios Que concedes a tu iglesia Los bienes del cielo Conserva en ella Conserva en ella la gracia Que le has dado Para que el Espíritu Santo Sea siempre nuestra fuerza Y esta Eucaristía Nos sirva para la salvación eterna Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El próximo viernes 24 de mayo La Iglesia recuerda a la Virgen Santísima Es su título de María Auxiliadora Con este título Es Patrona del Campo Argentino Y en nuestra diócesis Patrona de la parroquia Que se encuentra donde Antes era el Oratorio Don Bosco Así que ellos celebrarán Esta fiesta patronal Y nosotros les enviamos Nuestro saludo A partir de mañana De lunes Día de María Madre de la Iglesia Comienza la semana de oración Por la unidad de los cristianos Hemos sido convocados a la unidad Y es un escándalo Que no lo logremos Es un escándalo Que tenemos que superar entre todos Retomamos el tiempo ordinario Desde la séptima semana Que habíamos dejado Al comenzar la cuaresma Aunque los próximos domingos El próximo y el siguiente La liturgia se vestirá de blanco Otra vez Primero para celebrar El misterio de la Santísima Trinidad Y luego La solemnidad del cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo El Corpus Christi Bueno, eso es Lo que nos espera por ahora Y va a irse De junto al altar Desde este día El Sirio Pascual No va a estar aquí Pero tiene que estar aquí En el corazón de cada uno En cada parroquia Se encenderá de nuevo Cada vez que haya bautismo O que se den las exequias De algún cristiano Para recordar el comienzo Y al fin De esta luz en nosotros La presencia del Señor Esta luz con la que nosotros Tenemos que iluminar el mundo Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Los bendiga Dios Todopoderoso El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Podemos ir en paz Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Pentecostés Día de fiesta Pentecostés Día de gozo Pentecostés Día de la iglesia De la iglesia del Señor Pentecostés Día de la iglesia De la iglesia Del Señor Día de la iglesia